Estos son los apps que te enseñaré en el tutorial de hoy. Primero vamos a ver dos apps que son los que me ayudan a crear más el diseño gráfico en forma de fotografía y tipografía. Yo uso mucho Over, que ya lo había mencionado anteriormente en mi Instagram, porque Over viene con algunas plantillas ya prediseñadas que solamente tienes que modificar. Me gusta porque puedo hacer diseños de diferentes layouts y plantillas y reutilizarlos. El único problema con Over es que solamente está disponible para iPhone, pero tiene muy buenas opciones en la excepción de templates y plantillas. Algunos son gratuitos, otros son de pago. Si no tienes iPhone, puedes optar por la opción de Canva. Canva también la había mencionado en otro tutorial y también en Instagram, y es muy parecida a Over, pero te permite utilizarla tanto en el celular, iPhone o Android, y también en la computadora. En la parte superior tienes todas las plantillas disponibles y está la opción de tu historia. Cuando eliges esta opción, también puedes ver otras plantillas que puedes tomar como referencia y reutilizarlas. Es decir, puedes elegir una plantilla en la que solamente tienes que cambiar la foto, cambiar la tipografía, cambiar los colores en base al estilo de tu marca, pero puedes coger ya la base del diseño. Si no te interesa, puedes ir aquí arriba donde dice diseño en blanco y hacer tus propias plantillas, eligiendo el fondo, colocándole imágenes, o puedes ir aquí al signo de más que está en la esquina derecha inferior y te salen opciones como texto, elementos, elegir las plantillas, agregar páginas o logos, que también puedes agregar otra foto arriba de la foto de fondo. Esta aplicación es buenísima para hacer cualquier tipo de diseño gráfico, agregar texto y elementos, porque es súper fácil de utilizar. Pero yo les exhorto que si no quieren ponerse a crear sus propias plantillas, pueden elegir la opción de las plantillas que ya ellos tienen prediseñados, que es súper fácil porque solamente tienes que seleccionar una y le das clip y te deja cambiar las imágenes o te deja cambiar el texto, la tipografía y todo lo demás y así adaptarlo a tu estilo personal. Pero esas son las dos que utilizo para diseño gráfico. Luego tenemos las que son para video. Y para eso te voy a enseñar la primera que es InShot. InShot, desde que abres la aplicación, te da estas tres opciones. Yo elijo la opción de video, New, y luego aquí automáticamente te aparecen todos los videos que ya están en tu galería, en tu rollo fotográfico. Entonces para esto vamos a elegir un video, de esos videos que tengo aquí, que podamos usar como ejemplo. Vamos a elegir este video. Y automáticamente ya me sale el video. Si te fijas, por defecto me sale el formato cuadrado, uno a uno. Y para Instagram tenemos que cambiar el formato. Vamos a ir a la opción de Canva. Y en Canva vamos a elegir la opción 916, que es el tamaño de Instagram. Entonces lo que estoy aquí en Canva, es que yo puedo modificar el tamaño de este video que yo he insertado. Para eso vamos solamente a mover aquí esta barra, o también puedes hacerlo con tus dos dedos. Puedes ponerlo más pequeño o lo puedes poner más grande. También puedes mover el video, por una esquina derecha, cortar. Entonces esto es mucho, esto es una herramienta que yo la uso mucho para hacer el fondeado, dejarle ese borde en blanco o borde de color. Le das a OK. Y luego para agregar el borde de color solamente tienes que ir a la BG, Background. Y puedes elegir cualquiera de los colores que están aquí, que tienen muchísimos colores. O puedes bajar y ver los patrones como estos hombre o algunos diseños. Esos diseños para mí son muy llamativos para el estilo de mi marca, pero si alguno de esos te interesa. También puedes agregar tus propios diseños o tu propio fondo, o puedes agregar una foto de fondo debajo de tu video. Para eso vas a ir a esta opción que está aquí, donde está el cuadrito de fotografía. Le das clic y automáticamente te sale tu rollo fotográfico. Aquí vamos a elegir una foto. Vamos a poner esta foto. Y voy a elegir la segunda opción, que está, tenemos el tercer circulito, para que mi fondo se ponga, se le quite el blur, se le quite el efecto difuminado, y se quede como una foto con nitidez. Entonces, aquí ya tengo mi fondo y tengo mi video. Y ya solamente es cuestión de yo también poder jugar con algunas de estas herramientas. En Filter tengo diferentes filtros, que son diferentes a los que ya tiene Instagram. Si le das clic, te deja graduar. También arriba tiene efectos o tiene como que Adjustment, donde tú puedes arreglar algunos factores del video. También puedes agregar música, poner stickers, cambiar la velocidad, ponerlo más lento, ponerlo más rápido. Puedes agregar texto, puedes rotarlo, puedes darle la vuelta al video. O sea, que te dejas hacer muchas cosas con el video. Y en el primer icono, Trim, te deja cortar el video. Es decir, que si hiciste un video muy largo y quieres luego recortarlo para adaptarlo a los 15 segundos que dura Instagram Stories, pues lo puedes hacer aquí con Trim. Entonces, esto es buenísimo. Aquí lo voy a ir en el cámara. Y esta es la opción que he usado muchísimo, que mucha gente me ha preguntado cómo se hace. Esta es una manera de cómo hacerlo. Cuando estés listo, le das acá arriba a Salvar y automáticamente se te salva tu video en tu rollo fotográfico o tu galería de fotos y videos que tienes en tu celular. Listo. Aquí está mi video. Súper chulo, ¿verdad? Luego, volvemos aquí. Tenemos la opción de OnFull. OnFull es otra aplicación que me deja hacer. Tienen también plantillas para instalar videos y fotografías. Voy a elegir la opción del signo de más acá arriba. Voy a crear... Un álbum. Voy a darle a crear. Y me sale esta página de modo edición. Aquí voy a ir al signo de más, que está aquí en el medio. Y me salen las opciones de plantillas que ellos tienen, que son gratuitas. Luego la opción CS2 y FF1 son de pago. Te demuestra un preview, una previsualización. Por si te interesa luego adquirirlas. Bueno, las opciones gratuitas son muy buenas. Esta también te deja poner marco. Esta opción también te deja poner una foto y un video. Vamos a verlo. Cómo se pone. Que es así. Pongo una foto. Es ese video. Y luego doy click abajo y puedo elegir una foto. Y me crea el mismo efecto. Solamente que esta plantilla tiene como un borde en blanco. Y yo puedo jugar con todas las plantillas que hay aquí. Son muy chulas. Algunas que te deja poner dos fotos. O sea, dos videos o dos fotos. O un video y una foto. También está esta que lo he usado mucho. Que se ve súper interesante. En fin. La idea es que juegas un poquito con todas esas plantillas que están aquí. Que son chulísimas. He usado esta también. Esta que se ve súper cool. Porque puedes poner varias fotos y varios videos. Como una especie de collage. Que te sirve luego para contar una historia visual. O sea, que me parece súper, súper interesante. Aquí vamos a poner un video. Y luego vamos a agregar otra foto. De este mismo viaje. Y listo. Ahí tengo. Puedo dejar estos dos fondos vacíos. Y me va a quedar eso luego en blanco cuando lo salve. Le voy a dar al botón aquí de guardar. Y me deja guardar como que esa página. O me deja guardar la historia completa. Porque yo con ese álbum que creé. Puedo hacer varias historias en conjunto. Y luego guardarlas todas juntas. O sea, que me parece súper chulo para la productividad. Y para ser mucho más eficiente. Voy a dar la opción de salvar páginas. Para solamente guardar esta página que estoy visualizando ahora. Y listo. Ya solamente es cuestión de ir y ver mi último video. Aquí. Mira qué interesante. Súper cool. Luego está este app que es Sketches. Que es súper chulo. Porque como dice su nombre. Te deja hacer como bocetos, sketches, dibujos. Súper cool. Entonces para esto. Si te fijas. Vas aquí donde está la felpa. O el icono de un lapicero. De un marcador. Y aquí puedes ver. Todas las brochas que ellos tienen. Donde puedes hacer muchos diseños. Súper cool. Y este es el efecto. Que yo he estado utilizando últimamente. En mi Instagram Stories. Puedes ir aquí donde están los colores. Y elegir toda la paleta de colores. Los colores que te gusten. Luego aquí. En el lado derecho. Puedes cambiarle el tamaño. O la opacidad a la brocha. Y me lo encuentro súper divertido. Es diferente a las brochas que tiene Instagram Stories. Por lo cual me gusta muchísimo. Luego puedes borrarlo todo. También aquí. Puedes agregar una foto. Vamos aquí a importar una foto. De nuestra galería. Aquí importe mi foto. Le doy ok. Y luego con esto. Con cualquiera de estas brochas. Puedo comenzar. A dibujar. Y hacer cualquier tipo de diseño. Que se ve súper cool. Así que este es mi secreto. El que he guardado. Durante todo este tiempo. Que mucha gente me ha preguntado. Pues es esta aplicación. Que me deja hacer estos diferentes efectos. Tiene muchísimas brochas. Que hace que el diseño se vea muy interesante. Cuando estés listo. Solamente vas a los tres puntos. Que está aquí arriba. Y luego le das al signo de exportar. Exportar. Y le das a guardar foto. Y listo. Ahí se guarda. Y luego tenemos. Pick Frame. Pick Frame. Yo tengo esta aplicación. De hace muchísimo tiempo. Se usaba mucho. Cuando uno diseñaba collage. Antes en Instagram. Pero ya casi eso no se usa. Pero me di cuenta. Que la aplicación. También la han actualizado. Para que sirva. Para Instagram Stories. Y para poder agregar fotos y videos. Para primero elegir. El tamaño. Vas a ir a la esquina superior. Del lado derecho. Dice uno a uno. Y vas a elegir la opción. De nueve. Dieciséis. Y luego ya es cuestión. De elegir cualquiera de estos layouts. De cualquiera de estas plantillas. O cuadrículas. Que te llame la atención. Yo voy a elegir. La opción de. Voy a elegir esta. Que se divide en cuatro. Y ya es cuestión. De tu poder. Importar. El contenido que te interese. Pueden ser fotos. Pueden ser videos. Entonces voy a elegir aquí. Algunas fotos y videos. Puedes elegir varios. Juntos. Bueno. Con lo cual me encuentro. Súper útil. Ya tienes tu foto y tu video. Y luego puedes. Seleccionar los bordes. Dejarlo presionado. Y luego mover. El tamaño de la plantilla. También si quieres. Solamente tienes que tocar dentro. Y puedes reajustar la imagen. Ponerla más grande. Ponerla más pequeña. Y listo. Luego en la parte donde dice. Aquí debajo. Donde dice estilos. Puedes cambiar el grosor. Del borde. O cambiar el color. Yo considero que el blanco. Se ve mucho más sofisticado. Más interesante. Entonces lo puedo dejar así. Con ese borde. Lo puedo poner un poquito más grueso. Simplemente puedes experimentar. Como te guste. Y. Luego también. Acá arriba. Tiene la opción de texto. Donde puedes escribir. Y. Puedes cambiar la fuente. Tienen varias tipografías disponibles. O sea. Que si no quieres usar la de Instagram. Y quieres variar un poquito. O quieres buscar una que se parezca. A la tipografía de tu marca. Aquí tienes esta opción. Voy a ver que sí. Luego donde dice opciones. Aquí en la esquina superior. Tengo varias cosas. Puedo ponerle. La esquina más redondeada. A los cuadros. Ahí usted puede ver. Puedo agregarle sombra. Puedo seleccionar alguna música. Y. Vas a activar. La opción donde dice reproducir en. Ok. Vas a activarlo. Y aquí ya automáticamente. Me da la opción. De yo poder mover. Cuál video. Yo quiero que salga de primero. Y cuál yo quiero que salga. De segundo. Es decir. Que el video. Al final. La historia completa. Primero se va a reproducir uno. Y luego se va a reproducir el otro. Entonces yo puedo mover el orden. Si me interesa. Vamos a moverlo así. Dale ok. Y darle a compartir. Vamos a darle a la opción de guardar. Ahora vamos a ir a nuestra galería de fotos. Y vamos a buscar nuestro foto. Aquí vamos a buscar el último video. Y si te fijas. Mira como el video de la esquina inferior. Se está viendo de primero. Y automáticamente se reproduce el video de la esquina superior. Porque así fue el orden que yo le puse. Solamente recuerda que la historia completa debe durar 15 segundos. Para que así puedas subirla en las historias de Instagram. Porque solamente Instagram te deja subir hasta 15 segundos. Entonces nada. Esas fueron las 6 aplicaciones que te quería enseñarte. Yo realmente las combino todas para crear mis historias en Instagram. O sea que no solamente es una. Sino que yo hago algún diseño en Canva o en Over. Y luego lo paso a InShot. Y luego lo subo arriba de Sketches. O hago un diseño en Sketches. Y luego le paso a InShot. O sea que la idea es que conozcas estos apps. Y luego te diviertas. Y pongas tu creatividad. En hacer todos los diseños que se te ocurran. Algún tip que te puedo dar. Es que trate de mantener un mismo estilo. Que el estilo se parezca mucho al estilo de tu marca. O el sentimiento que quieres darle. Nada. Eso fue todo por hoy. Déjame saber si te gustó este video. En la sección de los comentarios. Y si sabes de otras personas que le gustaría también este tutorial. No dudes en compartirlo. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao.